Hola a todos, soy Chet Noir, estamos en Madrid y por fin llegaron los Perfume Awards 2024. Hoy además tengo el lujazo de entregar un par de premios. Recuerden que hice un par de mundial de perfumes, el de primavera-verano que lo ganó Germán desde Argentina y el de otoño-invierno que lo ganó David desde Málaga. No se pierdan, voy a publicar unas pequeñas tomas del evento del día de hoy y además les recuerdo que dentro de poco ya, después de que acabe la Eurocopa, llega el mundial de perfumes por un lado del cuadro, perfumes de mujer y por otro lado del cuadro, perfumes de hombre. No se lo pierdan. Primavera-verano desde Argentina, por favor Germán, salga a la palestra. Estas personas, para que vosotros lo sepáis, están aquí porque participaron en un sistema de apuestas donde ellos iban apostando quién iba ganando, ¿no? Porque era como que se enfrentaba un perfume con otro en la calle preguntándole a las personas. Y había un sistema de apuestas montado en torno a esta pregunta, no sé si sabéis más o menos de lo que yo estoy hablando. Y la cosa es que el que vino acá, ¿cuántos aceptaste? De todos los que dijeron. O sea, de todos los resultados, ¿cuántos aceptaste? ¿Qué porcentaje? Un 75, 76%. Muchísimo. Increíble. Sí, yo no sé ustedes, pero yo no guardo ni la medalla ni los trofeos, pero bueno, una taza siempre la guardo. Así que mira, tienes tu taza del God of Versus 2023 con tu nombre. Para que te haya un momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Aquí hicimos dos mundiales. Y de primavera-verano que fue el que se llevó Germán y el otoño-invierno, que lo ganó David. Pero voy a invitar al escenario a David y a su mujer, porque gracias a su mujer también ganó. Así que, por favor, desde Málaga, David y Eno, por favor, arriba, arriba. Gracias. Bueno, tengo que decir que el premio eran... Poneros por aquí para que se os vean todos y las cámaras y todo. El premio eran mil euros, así que hago entrega de los mil euros. No era broma, no soy un estafador. Aquí están. A Germán no le di el dinero porque le compramos el boleto de avión para que viniera de Argentina para acá. Y aparte le he estado dejando dormir en mi oficina. Germán, cuídame la, por favor. El otro día me llamó la policía, no te tengo en cuenta. Todo bien. David. Edo, enhorabuena y muchas gracias. Bueno, entonces... Antes, no terminamos. Vamos a decirlo. Tengo dos premios más. Sí, claro. Dos premios más. Porque, por supuesto, si hay fanáticos desde todo el globo de Arraqueo, es en gran culpa por Juan y por Andrés, así que también tengo unas tacitas para ustedes. Cada vez que publican un video, tiemblan las carteras de miles de personas. Enhorabuena. Bueno, me ha tocado presentar a mí el premio quizá más polémico, porque... ¿Qué es esto de los cumplidos? ¿A cuántos de ustedes les dan cumplidos cuando usan perfume? ¿Alguno le dio un cumplido hoy a alguien? ¿Alguien? ¿Alguno le dio un cumplido hoy a alguien? ¿Alguien? Gracias.